Imaginaos que estáis durmiendo, ¿vale? Eso es fácil Da igual, estáis como una especie de habitación desverfijada, así, hecha mierda Que guay Una habitación minimalista No, llena de mierda, polvo y cosas así Pues yo mismo duermo Isma, tú estás en la cama cerca de una ventana y de un teléfono ¿Qué hace un teléfono en mi habitación? A ver, estáis en un hotel, una especie de hotel, habitación, lo que sea, ¿vale? Si, estáis durmiendo Y tú, David, estás cerca del baño ¿Qué hacéis? ¿Dormir? ¿Qué coño quieres que haga? A ver Te despiertas No puedes seguir durmiendo, joder Te despiertas No te giras Te despiertas Hay un ruido así Coño, cojo el teléfono a ver quién es Que no ha dicho que hayan llamado por el teléfono ¿Quién se despierta antes, primero? David, siempre Te despiertas tú, David Sí, yo creo que sí Vale Pues, ¿a dónde vas? ¿Al baño? ¿Sales fuera? Hay una especie de pasillo cercano a una puerta Yo miraría a ver si hay alguien por ahí ¿Qué pasa? ¿Por dónde? Voy al baño a ver si sale de ahí el ruido Vale, vas al baño y ves un baño en el que la bañera está llena de sangre Hay una caja de cerillas en el lavadero ¿Qué haces? Preguntarme cómo el coño llega ahí Yo sigo la cama Voy a avisar a Isma A joderle y a despertar Para que por el baño y viera el pecado Tomete tú el barro de la sangre solo No, no, aquí se limpian los dos Sí, hombre ¿Vais a limpiar? ¿Vais a limpiar de verdad? Estamos en un hotel, de verdad Se llama el servicio de limpio Eso es Te dices, oye, que hay un poco de sangre en mi bañera Vale, o sea, llamas a... Vas al teléfono, ¿no? Sí Vale, ves que no hay línea ¿No hay línea? Oh, my God ¿Al móvil? Coño Claro Se usa el smartphone No tenéis móvil ¿Cómo que no? No, no tenéis Solo podéis O mirar por la ventana Coger las cerillas O salir de la habitación ¿Qué hacemos, Isma? Salir por la ventana ¿Por la ventana salimos? ¿Por las cerillas? No, las cerillas apagan porque está lloviendo Pues... No está lloviendo No hace falta encenderla ¿Cómo que está lloviendo? No, no está lloviendo Ah, no está lloviendo Entonces, vale Yo no tiramos el totem ese de origen y a ver si es un sueño o no A ver, solo hay tres opciones, es un puto juego de rol Podéis interactuar entre vosotros y... O sea, en plan, poneros de acuerdo en lo que vais a hacer Pero solo hay tres opciones, solo os pongo tres opciones Podéis coger las cerillas, mirar por la ventana o salir de la habitación Y no podemos coger una cosa cada uno, ¿no? Sí Vale, pues yo por la ventana David, tú coge la cerilla, yo me voy por la ventana No, no te vas, puedes mirar solo No, no te vas, puedes mirar solo Vale Pongo la cerilla, venga, que se joda Miras por la ventana, Isma Y ves una... Y ves... Y ves una ciudad, pero que está vacía No hay ni coches, está oscura Soles de luces Está muy normal la ciudad, pero... No hay nada ¿Qué haces? Nada, sigo mirando Como en el Fortnite Vale, sigue mirando, Isma David, tú que coges las cerillas Sí Coges las cerillas y los tienes en tu ítem En tu bolsa personal Vale, solo tenéis una opción Salís de la habitación, ¿vale? Vale Salís de la habitación Y es un pasillo enorme ¿Vale? Solo podéis ir a la izquierda o a la derecha En la derecha veis al final Un ascensor Yo sigo mirando por la ventana No, no, tú también sales Sí, tú sales Tú sales, te obligas al juego a salir No, tienes que jugar A ver, ten imaginación A vuestra derecha hay un pasillo enorme Y se ve un ascensor Y hay una mujer limpiando Y a tu izquierda Hay como... Hay una escalera Esa, esa Que se ve como... Que hay como obras Y hay otros dos pasillos ¿Dónde vais? La escalera Que es más saludable Eso es Vale, vais a la escalera Y en la escalera Solo hay tres opciones Ir hacia el pasillo de la derecha En el pasillo de la derecha Solo veis una ventana y una puerta Que pone A Y en tu izquierda Solo hay una ventana Muy oscura Vale, bajáis por la escalera Los dos Claro Os podéis separar Vale, bajáis por las escaleras Y hay un salón Y hay un hombre Que tiene dos muñones Que va en pajarita Y dice ¿Qué queréis señores? Quieren salir de aquí ¿Quieren salir de aquí? Sí Vale Síganme ¿Le seguís? No Vale, pues El hombre Da dos pasos Y se da la vuelta Y dice ¿Por qué no me seguís? Porque quiero salir de aquí No que me guíe usted Pero yo sé la salida Solo podéis seguirme Y os enseño la salida Vale David, cógele por los pies Vamos a... Oye, oye Oye, caga ¿Qué hacen? El hombre se va asustado corriendo Y hace con la cabeza una alarma Así Empieza una alarma En el salón Solo tenéis Solo tenéis dos puertas A y B ¿Cuál cojéis? La B de burro El hombre El hombre está asustado Y ha salido por Como una especie de compuerta Así Y se ha metido una compuerta extraña Pero están unas alarmas ahí ¿Cuál elegís? La A o la B La B Siempre la B Vale ¿Váis corriendo a la B? Sí Vale ¿Abrís la puerta? Y hay un pasillo Otro pasillo enorme Pero esta vez hay antorchas Las enciendo con mis cerillas, ¿no? No, no Las antorchas están encendidas Entonces, ¿para qué valen mis cerillas? Bueno, las tienes Las has cogido y ya está Te pueden servir en el futuro Vale, vale Bueno, entráis Y el pasillo es enorme Es como una especie de mazmorra ¿Cerráis la puerta? No ¿No? Vale De repente escucháis como un golpe En el salón Y miráis ¿Quién viene? Se escuchan unos pisotones así El mayordomo ese No, es bastante más grande Se escucha como algo bastante más grande Ok, Mr. Hyde Es bastante más grande Tenéis 20 segundos Venga Yo qué sé Es Juggernaut Por detrás Solo podéis correr o cerrar la puerta Bueno Y el pasillo Os quedáis en el pasillo O ir a por él Vamos a por él, David Venga, vamos Vais a por él Venga, con las cerillas De repente volvéis al salón Y aparece un hombre Con una hoz gigantesca Muchísimos músculos Va por vosotros corriendo Y va por ti Isma ¿Qué haces? Pues paro la hoz Con mi superfuerza Y... No puedes pararla Te hace así Y te corta la cabeza Estás muerto Me voy corriendo Vale Corres Y cierras la puerta Rápido No, no la cierro Vale El hombre se queda así Dando a la puerta La hoz entra un poco Pero parece que la puerta Es de macizo Extraño Y de repente Se queda todo en silencio Solo puedes seguir hacia adelante Sigues andando Y Aparece una señorita Que dice Hola No te fíes Es la misma señora Que estaba limpiando el ascensor Sí ¿Qué le dices? Hola Bueno, sí Hola Hay gente muy loca por aquí Y quiero salirme ¿Ah sí? ¿Quiere irse? Vale Solo tiene estas tres opciones Y aparece como una especie de cuadraditos O sea, una especie de cajas A, B y C ¿Qué elige, señor? La A de Amazon Abre la cajita Y ves como una especie de chincheta Y te la entrega Vale Y ahora dice Elija una puerta, por favor Y está la A La B y la C La B Que es la que tienes de frente Aparece una luz Súper intensa Que te está dando en toda la cara ¿Una qué? ¿Una qué? Una luz súper intensa Sí Que te está dando en la cara Y la A y la B Que son puertas cerradas ¿Cuál eliges? La C de tercera Vale Abres la puerta Cierran la puerta Sí Cierran la puerta Y está todo en negro Pero de repente empieza a caer nieve ¿Sigues hacia adelante? Sí Vamos Igual voy a matar al pino Vale Sigues hacia adelante Y ves que estás en una especie de cueva O sea Sales fuera de la cueva Hay tres opciones Una arriba de la montaña A tu izquierda es Irte a la otra montaña Que está muy lejos Y hacia el centro Ves como Hay un bosque Pero hay humo ¿Dónde vas? Pues a dónde hay humo A ver si me ayudan ¿Vas al humo? Sí Me dan dónde comer Sí ¿Vas corriendo O vas normal? Corriendo Venga Vale Vas corriendo Pero empiezas a notar Tus músculos Algo Aletargaos Se te empiezan a dormir Imposible Yo entreno No Hace mucho frío Hace mucho frío Te empiezan a doler las manos Vale Bueno Pues voy más despacito Se ven como una especie de Hay como metales extraños Por Por el suelo Sí ¿Vas hacia adelante? Sí Venga Sigues hacia adelante Y ves más fuego Y humo Ves algunos árboles caídos Cuando llegas Hay gente Que está quemada Algunas gente gritando ¿Qué haces? ¿Sigues hacia adelante O vuelves para atrás? Venga Sigo para adelante Sigues hacia adelante Y empiezas a notar calor O sea Pasas del frío Al calor Ajá De repente Ves varias maletas Sí ¿Qué haces? Las abro ¿Abres todas? Hay tres maletas Y hay gente quemándose Hay una persona que te dice ¡Auxilio! ¡Auxilio! Las abro A ver si puedo Pasas del hombre ¿No? No, no Quiero ayudar Vale Abre la maleta Y solo ves ropa Ropa de mujer Faldas Vestidos Cosas así ¿La coges? Sí Para tirarla A la mujer Y apagarle el fuego No El hombre no No se está quemando Solo le falta un brazo Poder Bueno Una mano Con una falda Vale Vas a Le haces el torniquete Sí Y Es que hay solo muerte Y es un avión Es un avión estrellado Sí ¿A dónde vais? ¿Seguís adelante O intentas buscar más gente? ¿Cómo que a dónde vais? ¿Estoy yo solo? No Estás con él La has salvado ¿Ah sí? ¿Cómo? Pues le has puesto el torniquete Aunque está muy mal Ah Vale ¿Sabes? Con el muñón Bueno Un muñón no Es como Una rasgadura muy limpio ¿A dónde vas? ¿Sigues buscando O sigues por el bosque? Con él Sigo Sigo por el bosque Vale Sigues por el bosque Y de repente El hombre está muy mal No puedes ni hablar con él De repente se escucha una voz Y dice David David Sí Sígueme Lo escuchas a tu derecha ¿Ves que enfrente hay un puente elevadizo Esos tipo Indiana Jones Súper grande Y súper extraño Que esté ahí Vale Vamos callos ¿Al puente? Sí ¿Pasas de la voz? No, no Voy con la voz Vas con el hombre Sí Voy con el hombre Que paso la ayuda Vas con el hombre Sí Y de repente El hombre desaparece De tu O sea Le estás ayudando Y desaparece Como si fuera un fantasma Vaya mierda Paso la ayuda ¿Qué haces? ¿Sigues para adelante? Pues sí Hacia la voz Me ha dado buena idea Vale Sigues para adelante Y ves como tus dedos Están moratonando ¿Qué haces? ¿Están qué? Se están poniendo morados Las puntas de los dedos Ajá ¿Qué haces? ¿Sigues hacia adelante? Sigo ahí Sí Sigo hacia adelante Vale Sí Se te están congelando Y de repente ves un hombre Tirado Como si estuviera medio enterrado Con un plumas azul Ajá Eh Casi esquelético ¿Le revisas? Sí Vale Vale Le revisas Y ves una cartera ¿Abras la cartera? Vale En la cartera pone Juan Pedro Y hay una nota Sí ¿Quieres leerla? Sí Pone Lo siento mamá No te aguantaba más He venido a morir ¿Le dejas la cartera? O O vuelves O sigues para adelante Sigo para adelante Vale Sigues para adelante Y hay una especie de piedrecita Como si fuera una tumba Ajá Tus manos están completamente moradas Y caes al suelo De repente aparece un hombre Y dice ¿Por qué? ¿Por qué no seguiste el puente? Oh my god Y ahí te mueres Oh Fin de la historia Mala elección Casi sobrevivo Esto ha sido como un fortnite Así de la voz La voz ha sido la que me ha hecho el lío ¿Qué voz? Ese será mi león gris A ver el puto león Aquí está el león gris Ese es el buen león Ese es el buen gato Oh Dios mío Dios mío David David ¿Qué pasa? No me quiero ir señor YouTube No me quiero ir